Amén. Amén. Vamos a agradecer también de parte de la familia Paz Costa los favores recibidos. Pidamos también por la salud física y espiritual de Carmen, Termín, Eduardo, Silvia, Hilario, Marta. Vamos a pedir también por el eterno descanso del alma de Abraham Cornejo, por las intenciones de todos nuestros hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones. Entonces, pidamos también al Señor por las intenciones que cada uno de nosotros tiene, también en sus corazones, los deseos, los afectos que tenemos y que queremos pedirle al Señor, que nos conceda lo que haga mayor a nuestra santificación. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la glorificación de tu Hijo y la venida del Espíritu Santo, nos abriste las puertas de la vida eterna, al participar de un don tan grande, concédenos que sea creciente nuestra entrega a tu servicio y que vivamos con plenitud las riquezas de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndoles, Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre el día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como éste apeló al cruzo de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tiene su trono en el cielo. Bendice al Señor, alma mía, y que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor tiene su trono en el cielo. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que temen. Cuando dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor puso su trono en el cielo y su realeza gobierna el universo. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes. El Señor tiene su trono en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de la aparición a orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Después de hablar así, le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Este pasaje anticipando la venida del Espíritu Santo y este próximo domingo celebramos Pentecostés. Y este pasaje nos ayuda a mirarnos como en un espejo hasta dónde llegamos con nuestra fragilidad, con nuestro amor al amor de Dios que es más grande, que se extiende hacia nosotros, que viene hacia nosotros. Es esto de Pedro que el Señor le pregunta en tres veces si lo quiere, si lo ama. Muchas interpretaciones se dieron en decir, bueno, era justamente por las negaciones, como que lo estaba redimiendo a Pedro de las negaciones, como una especie de, digamos, de revancha que se tomaba Jesús por las negaciones de Pedro antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces, ¿no? Y en realidad, puede ser que la interpretación esté bien, pero podemos pensar también que el Señor le está diciendo a Pedro que no tema apacentar el rebaño porque Él lo va a ayudar con su amor. Él es Él, es Dios, es Jesús el que viene para participarnos de su amor y así poder participar Pedro y cada uno de nosotros, porque todos somos pastores en algún sentido, todos somos pastores, podamos apacentar el rebaño que el Señor nos encomiende con el amor del Señor. Fíjense que Jesús le pregunta dos veces, Pedro, ¿me amas? Y Él responde, tú sabes que te quiero. No le dice, sí, te amo. Su pobre experiencia, ¿no? Su pobre experiencia de Pedro, de abandono al Señor, tal vez no dejaban que Él, pero por Él mismo, no dejaban que Él pudiera, o tal vez hacían que Él se dé cuenta que no llegaba al amor, no llegamos al amor, nunca llegaremos al amor que necesitamos llegar para amar a Dios, siempre será Él el que nos estire su amor para que nosotros podamos amarlo. Así que por tercera vez Jesús le pregunta, y ahí es la condescendencia, ¿no? Viene la condescendencia de Jesús. Ya no le pregunta, ¿me amas? Le dice, ¿me quieres? Es el mismo Jesús que baja a nosotros, a nuestro nivel, podríamos decir, a nuestra pequeñez, se abaja. Ya no nos pide que lo amemos, nos pide que lo queramos, que es un poco menos, es menos. Pero bueno, era el consuelo de Pedro. Así podía empezar. No podía empezar por lo más grande, tenía que empezar queriéndolo. Y es así también la fragilidad humana, nuestra fragilidad. Empezamos así queriendo, ojalá que también lleguemos amando. Pero en esto el Señor nos está hablando, nos está diciendo, tal vez la medida de tu amor no es la medida suficiente. Pero igual, yo quiero que seas mi seguidor, quiero que seas mi discípulo, quiero encomendarte un rebaño también. Tu familia, tus amigos, tu trabajo, la gente que te rodea, tus hijos. Dios, quiero que seas pastor de mi rebaño y aunque no me ames y me quieras, un grado menos en el amor, igual te acepto, igual te llamo, porque después yo te enseñaré a amar. Es un camino muy lindo, es un camino que nos interpela y nos llama, al cual nos llama el Señor. Pidámosle que podamos poner ese granito que Él necesita que pongamos para que comencemos a querer y después amar verdaderamente con su amor. Y así podamos ser dignos pastores del pequeño o gran rebaño que Él nos haya encomendado, según su corazón. Que así sea. Amén. 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 Que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que me entreten tu misterio, que me gustan tus palabras como de ese serio. Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, mira con bondad las ofrendas de tu pueblo y para que podamos presentarte un sacrificio agradable, haz que la venida del Espíritu Santo nos purifique de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti Padre para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor. Dios del universo, llenos de paz, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, llenos de paz, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, llenos de paz, el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, llenos de paz, el cielo y la tierra de tu gloria. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Mario Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta la fe de tu iglesia, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, este ahora y siempre con todos ustedes. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!